¿Qué tal Irving? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez aquí, de nuevo contigo. Igualmente digo, igualmente. Bueno, ¿qué tema el de Marción? Este personaje que es totalmente desconocido, eso es lo curioso. Si uno le pregunta a cualquier parroquiano que va a la misa, oye, ¿tú sabes quién es Marción? ¿Qué nos diría? No, bueno, obviamente te diría que no sabe, ¿no? Y seguramente Ireneo de León estaría molesto por el programa que vamos a hacer hoy, pero bueno, Ireneo de León tiene mucho que ver en la defenestración, literalmente, o sea, de haber sacado a Marción por la ventana de la historia, ¿no? Ireneo y Tertuliano también, supongo. Ah, claro. Sí, así es, que es aquí la parte interesante en la que Marción viene a ser todo un tema que todavía se le atraganta a muchos especialistas, sobre todo, mientras más están inclinados hacia la narrativa confesional, más se atragantan con Marción. Bueno, porque pues la realidad, la realidad de la historia, o sea, el hecho objetivo es que el concepto del Nuevo Testamento es una aportación de Marción. Pero la iglesia primitiva todavía no había llegado a ese punto de pensar en el diseño de una colección de escritos sagrados en el nivel canónico, y es Marción quien la hace. Ahora, viene la controversia, ¿no? Porque también hay que entender que la otra parte, de repente, el riesgo siempre es el sensacionalismo, o sea, el querer verlo todo desde una perspectiva en donde todo es complot, todo es conspiración, todo es una manipulación de datos, y bueno, tampoco se trata de caer en ese extremo, ¿no? Entonces, hay que entender que el cristianismo ya venía desarrollando todos los elementos necesarios para eventualmente conformar una colección de escritos sagrados. Esto es algo que iba a pasar de manera natural en el cristianismo. O sea, su condición como heredero de las tradiciones filosóficas, culturales y religiosas, tanto del mundo helenístico como del mundo judío, pues evidentemente iban a hacer que tarde o temprano la iglesia empezara a seleccionar sus textos sagrados. Pero también es cierto, o sea, eso es muy cierto, pero es igual de cierto que le empujó a lo de Marción, y que el primero que tiene la idea es Marción. Y ahora, Marción la tiene por una situación muy particular, que ahorita vamos a desglosar un poco más, y es que Marción no ve ninguna necesidad de recurrir al judaísmo, no encuentra en el judaísmo ninguna aportación a su fe cristiana. Y esto suena rarísimo, ¿no? Porque, pues, la narrativa cristiana normal es, pues, Jesús es el Cristo, el Mesías judío, ¿no? Imagínate a Marción, de repente, diciendo, no, ¿eso qué? Eso no importa. Eso es intrascendente. O sea, que Jesús haya sido judío. Entonces, justamente porque el judaísmo tiene su escritura sagrada, Marción es que decide, o entiende, vamos a decirlo desde su propia lógica, que tiene que haber una escritura sagrada cristiana. Y entonces él integra, no le va a llamar Nuevo Testamento, por supuesto, pero es una colección integrada por un evangelio. Bueno, él nada más le llama el evangelio, evangelión, le ponen esa sección. Según Ireneo de León, es una versión mutilada del evangelio de Lucas, que eso ahorita ya está en duda. Así se aceptó durante siglos. O sea, todavía Harnack, que es el primero en hacer un gran análisis sobre Marción, Von Harnack, o sea, tan por sentado que es una versión mutilada del Lucas. Hoy se considera que podría ser un proto-Lucas o una variante dentro de la tradición sinóptica. Bueno, eso ya es.